Nuestra amada soy, yo no miro en tu cara Solo contigo, no duele nada Y cada sueño se torna posible, es posible mañana Solo contigo, no duele nada Solo contigo, vivo para la humanidad Solo contigo, yo sigo el amor de una forma que no me hace sentido Y no hay un vacío vacío, no tengo entre tu cuerpo y el espíritu Solo contigo, yo sigo el amor de una forma que no me hace sentido Solo contigo, yo sigo el amor de una forma que no me hace sentido Y no hay un vacío vacío, no tengo entre tu cuerpo y el espíritu Solo contigo, yo sigo el amor de una forma que no me hace sentido ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Solo contigo, no tengo entre tu cuerpo y el espíritu Solo contigo, yo sigo el amor de una forma que no me hace sentido Y no hay un vacío vacío, no tengo entre tu cuerpo y el espíritu Una calle y mi madre me olvidó Y no hay espacio vacío Entre tu cuerpo y el frío Todo el corazón Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Las horas bajas Es un motivo para todo el país Solo contigo Yo siempre lo voy 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 Yo solo contigo Ay, yo puedo Yo siempre lo voy Y bailo demasiado vacío Y porque ya No hay espacio vacío Todo el corazón Alcubre Con tierra Con gusto Con gusto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!